En nuestro país, este es el gráfico más o menos de lo que se está trabajando. Nuestro sector primordial de la economía es el sector terciario. Vamos a ver, la economía se divide en tres sectores. El primario, que es el agrícola. El producto que sale de la tierra y yo lo vendo así tal cual. Saqué el banano, lo corté, lo saqué del tollo, lo puse y lo vendí así tal cual. Agarré la piña, la saqué de la siembra y la vendí así tal cual. Eso es un producto de primera necesidad y del sector primario de la economía. Después está el sector secundario que es el industrial. Que es cuando yo tomo el producto, lo manufacturo. Es decir, pasa por procesos humanos y lo cambio. Cambio la figura de ese producto. Entonces, por ejemplo, ya no vendo la leche tal cual, sino que ya la proceso, la meto en una cajita, la vendo y ya eso es un producto manufacturado por industria. Y el tercero, que es el sector de mayor crecimiento, no solo en Costa Rica, sino en el planeta entero, que es el sector de servicios. Cada vez nosotros tenemos acceso a más servicios y no nos estamos ni siquiera dando cuenta. Desde el momento en que yo contrato una compañía de cable e internet, ahí hay un servicio extra que ya yo no tenía. Aparte del agua y la luz, que son servicios de primera necesidad. Después, que ya quiero tener Disney Plus, que ya quiero tener Netflix, que ya quiero tener Amazon Prime, que ya quiero tener HBO Max. Que ya quiero tener, que ahí van los servicios, que un correo de Google, que Gmail, que Discord, que todo. Son servicios que nosotros vamos adquiriendo con el tiempo y que eso necesita un mantenimiento, que eso necesita que haya gente detrás de esos servicios, que presten ese servicio y que nos ayuden a mantenerlo. Entonces, Costa Rica, nuestro sector terciario y más importante es el turismo. Y por eso es que se ha golpeado tanto la economía, porque ya la gente no pasea como antes. Ya no es la misma cantidad de gente la que pasea. Y lastimosamente es así. Por eso es que está tan golpeado el país. Porque el turismo se ha reducido bastante. Hemos tenido una reducción de turismo bastante, bastante amplia. Después nos dedicamos mucho al tema de la informática, la información. Prestamos muchísimos servicios a eso. Que son los famosos call centers, ¿verdad? Las empresas de informática, de seguridad informática, de ingeniería informática, todo eso. Después están los servicios empresariales. Como los outsourcing, los fondos de inversión, los bancos, el ingreso de dinero, la sacada de plata. Todo eso es parte de los servicios de otros servicios empresariales, incluidos los financieros. Después tenemos los de comunicación, que representan solo el 0.3. Y hay otros ahí, por ejemplo, como transportes. Que es uno de los espacios que Costa Rica ha ido intentando hacer más apertura. Cada vez hay más conexiones de Costa Rica, de vuelo directo hacia otros países del mundo. Entonces, por ejemplo, pensar en los años 70s y 80s, un vuelo directo a Europa, de Europa, de Costa Rica a Europa, era carísimo, casi que impagable e impensable. Hoy en día es una realidad. Yo me puedo montar en el Daniel Oduer Quirós y me deja directamente en Alemania. O me puedo montar en el Juan Santa María y me deja directamente en Alemania. Ya no tengo que pasar por Estados Unidos. Cada vez eso va a ir aumentando porque eso es así. Estos son nuestros principales productos agrícolas. Lo que más se vende es banano y piña. Después está el follaje, perdón, están las partes y accesorios de computadora. Después está el café sin tostar. Y por último están el follaje, que son plantas, ramas y otro tipo de productos. Por ejemplo, como las flores, que es un mercado creciente y que Costa Rica ha entrado ahí. Y verdad, bueno, yo lo que les puedo decir es que Costa Rica no vende a la mamá porque no puede. Pero vendemos de cuanta cosa a ustedes se les ocurra hasta aire vendemos. Vendemos latas de aire comprimido a China. Que son cosas que uno no piensa que uno puede vender, pero aquí se venden. Entonces, como les digo, Costa Rica exporta una cantidad de productos que nadie se imagina. Durante el 2011 las importaciones de Costa Rica desde el mundo crecieron un 31%. Es decir, cada vez Costa Rica coloca más y mejores productos a nivel internacional. Nuestros principales proveedores a los que más les compramos cosas es Estados Unidos en un principio. Después está China, que este mercado se va a ir ampliando. Cada vez vamos a comprarle más cosas a China. México, Japón, Colombia, vienen de los demás países, Guatemala, Alemania, Brasil, Panamá, Chile y otros por ahí. Y, bueno, Costa Rica en el sector empresarial, por ejemplo, en el sector colombiano. Nosotros exportamos a Colombia cada vez más productos manufacturados de agroindustria principalmente. Y prendas de vestir, etcétera, etcétera. Ese es uno de los ejemplos que les traigo por acá. ¿Verdad? Esta interdependencia global entre los centros de producción y el consumo, las actividades económicas mundiales que están estrechamente ligadas, la búsqueda de este liberalismo económico, esta libertad económica que tenga la gente, que tengan los estados y que tengan las empresas, la expansión mediante los tratados de libre comercio, esta competencia voraz que hay en el planeta por adquirirse o adjudicarse mercados. Cada vez vemos más marcas de teléfonos, de carros, de ropa, de tecnología. Cuántas cosas a ustedes se les ocurra que son marcas competitivas, que arrojan promociones agresivas. Al final de cuentas el que se beneficia es el consumidor final, que somos nosotros. Pero también eso hace, por detrás, también va generando que hayan empresas que tienen que cerrar porque simplemente no pueden competir. No pueden competir. Como le pasó en algún momento a Burger King aquí en Costa Rica. No pudo seguir compitiendo porque los precios de McDonald's y otras cadenas de hamburguesas eran muchísimo más baratas y la calidad de la hamburguesa que daban en Burger King tampoco era como la mejor. Tanto así que se tuvieron que marchar, reformular y reestructurar Burger King en Costa Rica y volver a traer el producto a Costa Rica. O sea, afortunadamente volvió. Pero ¿cuántas empresas a nosotros se nos han ido? Porque por competencia no han podido sostenerse. O porque el país mismo, porque el mismo Costa Rica, no es competitivo para ellos. No es lo mismo lo que le pagan a un costarricense trabajando en una transnacional que lo que le pagan a un hindú. No es lo mismo lo que le pagan a un costarricense ingeniero informático a lo que le pagan a un malasio ingeniero informático. Son dos mundos totalmente distintos. Ahora, no es lo mismo lo que le pagan a un ingeniero informático en Costa Rica lo que le pagan a un ingeniero informático en Estados Unidos. Entonces las empresas, ¿a dónde se van? Donde la mano de obra sea la de mejor calidad posible y sobre todo la que cobre más barato. Entonces eso también hay que ser como sociedad y como Estado competitivo ante eso. ¿Verdad? Y la división de trabajo para cada región. América del Sur, tome, a ustedes les toca esto. América del Sur, tome, a ustedes les toca esto otro. Y así sucesivamente. Las empresas transnacionales en actualidad, hay muchísimas. Ahí les puse algunas de comida para que no tengan hambre. ¿Verdad? Pizza Hut, Domino's, KFC, McDonald's, Burger King, Software. Pero la empresa transnacional se constituye por una empresa matriz. Es decir, hay una empresa central que se encarga de dirigir todas las demás. Esta empresa matriz tiene una o varias relaciones con diferentes países. La empresa del grupo busca maximizar las utilidades. Es decir, ganar la mayor cantidad de posibles. Ese es el objetivo de la empresa transnacional. Tienen fábricas en varios países. Esto para agilizar el proceso de producción y entrega. Y buscan aprovechar los recursos o ventajas relativas que se observan por el país que operan. Algunos ejemplos. Walmart. Este supermercado Walmart que créanme que aquí en Costa Rica no venden ni la mitad de lo que venden en otros países. Es que Walmart en otros países vende hasta carros. Vende, o sea, es una cosa abismal. Pero bueno, Walmart es una de esas empresas. La Standard Oil que vende gasolina a diez fe siniestra por todo el planeta. Pero algunos ejemplos. Por ejemplo, las empresas transnacionales. Se empezaron a sacar con el fin de extraer materias primas. Pero hay muchas de las que podemos tomar en cuenta. Las primeras empresas transnacionales. Por ejemplo, está la empresa británica Indias Internacionales. Que existe desde los 1600. Bueno, ya esa empresa se ha ido transformando. La Standard Oil que estaba a cargo de los Rockefeller. Que eran prácticamente los dueños del petróleo de Estados Unidos. Ante la mitad del siglo XX. De 1900 a 1950. Y actualmente hay transnacionales gigantescas como McDonald's. ¿Verdad? Walmart, Apple, Google, Microsoft. Cuanta cosa a ustedes se les ocurra. Y cada vez están más presentes en más países. Con más productos. Y con un mercado más fuerte. ¿Verdad? Con un mercado más fuerte. Costa Rica tiene varias transnacionales. No decir que casi todas. ¿Verdad? O sea, aquí hay transnacionales para tirar para arriba. Está Intel. Está HP. Está P&G. Está Oracle. Está Walmart. Samsung. De todo. Aquí hay de todo. Empresas transnacionales. En un pasado estuvo, por ejemplo, Vitec. Que Vitec era una empresa que se encargaba de ensamblar luces. Baxter. Que era una empresa de equipo médico mexicana. Aquí en Costa Rica podemos encontrar. Mano de obra bien calificada. Bien estudiada. Bilingüe. Con estabilidad económica y política. Esas son las ventajas que ofrece Costa Rica. Y también que la mano de obra para la calidad que brinda Costa Rica es muy barata. Es muy barata. O sea, aquí hay gente muy preparada. Muy buena. Que cobra poco. Que cobra poco en relación a los países potencia. ¿Verdad? Vamos a ver. Como les decía ahora. No cobra lo mismo un project manager de Costa Rica. Director de proyecto en Costa Rica. Que lo va a hacer igual o mejor que un project manager de Estados Unidos. No cobra exactamente igual. Cobra muchísimo más barato. Porque el nivel de vida en Costa Rica es... Bueno, diría yo más económico que en Estados Unidos. ¿Verdad? Pero... Pero eso... Esas relaciones van a ir cambiando ahí. Aquí hay algunas de las empresas transnacionales. Muchas de ellas evasoras del fisco, lastimosamente. ¿Verdad? Pero aquí hay varias. Polimer, Banco Lafise, Grupo Financiero en Prosa, Claro, Telefónica con Movistar. Bueno, ya no es Telefónica la que tiene Movistar. Es otra empresa. Semaco, Megasuper, Credomatic, FIFCO, Universidad Latina, Quiznos, Florida de Bebidas, Clorox. Bueno, hay cualquier cantidad ahí de empresas que están transnacionales. ¿Verdad? Y de ahí se va transformando a una ciudad global. Esa ciudad global se va convirtiendo en la base. ¿Verdad? Hay ciudades globales que a mí me impactan. ¿Verdad? Y que incluso se van apareciendo en la construcción de su infraestructura. Hay ciudades globales como Nueva York, como Tokio, como Londres. Que son ciudades de millones de habitantes. En Japón, Tokio tiene 40 millones de habitantes. Es decir, 100 veces más la población de Costa Rica. 10 veces más, perdón. 10 veces más la población de Costa Rica. Nueva York tiene 20 millones de habitantes. En América Latina, Ciudad de México, tiene 20 millones de habitantes. Y así sucesivamente. Que estas ciudades, estas ciudades, mantienen la economía del planeta. Generan demasiada riqueza. Generan demasiado dinero. Entre más ciudades, entre más grandes sean las ciudades. Entre más gente viva ahí, entre más fuertes sean las ciudades. Más dinero van a generar. Y eso va a generar mayores ingresos en las economías. ¿Verdad? Acceso y conectividad a los mercados. Mano de obra disponible. El porcentaje del PIB de la ciudad. Que procede de los servicios. Y servicios avanzados de estas enormes ciudades. Esta famosa ciudad global que se está construyendo. ¿Verdad? Tomando en base las ciudades más grandes. Entonces, es importante. ¿Verdad? Y el impacto que ha tenido nuestra tecnología. Televisión, telefonía e internet. Es algo sin precedentes. Como les digo, a veces es hasta abrumadora la cantidad de información. Televisión que uno puede tener acceso. Es que es infinita. La cantidad de información que tenemos. ¿Verdad? Es algo absurdamente abrumado. Los avances más significativos a nivel tecnológico. Google, tecnología móvil, internet de banda ancha. ¿Verdad? Si no tuviéramos banda ancha. Ya ante la banda ancha era exclusivo de internet de casa. Hoy en día estos aparatos ya tienen banda ancha. Y ya se está trabajando en una red que se llama Red 5G. Que es una red de internet. Súper avanzada. Súper fuerte. Este. Que tiene. Que se las trae. Se las trae. Este tema de latencia. Por ejemplo. Que a veces uno se conecta a alguna conferencia. O están ustedes en alguna clase. Y que no se escucha. Y que hay interferencia. O que hay este tipo de cosas. Eso desaparece con la 5G. Porque cuando se incorpore la 5G. Eso va a desaparecer. El wifi. ¿Verdad? O el wifi. O como ustedes le digan. ¿Verdad? El internet inalámbrico. Es otra cosa. La digitalización de la música. Por ejemplo. Con YouTube. Con el trabajo que hace Spotify. Y otras aplicaciones. Por ahí. Las redes sociales. Nos han cambiado tanto. Los seres humanos. Nos han cambiado muchísimo. Las redes sociales. Hay tanta cosa que uno ve en redes sociales. Tanta, tanta cosa. Que es impresionante. ¿Verdad? La navegación por GPS. El famoso Waze. Antes uno. Decían. Llegando. Preguntando. Llega la gente. Hoy en día ya. Hasta se vuelve innecesario. En algunos puntos Waze. Hasta le dice a la hora que usted va a llegar. El camino que tienen que tomar. ¿Verdad? ¿Cuál es la ruta más? Más beneficiosa. A veces que se equivoca. Porque es una aplicación que tiene muy poco. Pero. Todo. Todo. Te lo va diciendo. Si hay choque. Si hay policía. Si hay tránsito. Que si hay esto. Que si hay un hueco. Que si hay presa. Todo eso. ¿Verdad? Todo eso. Con navegación de GPS. Y la televisión satelital. Que incluso la televisión. Se va a ir relegando. Y van a ver. Cada vez va a ser más relegada. A un apartado. Por ahí. Y nosotros vamos a ir pasando. A teniendo plataformas digitales. ¿Verdad? Porque antes yo me acordaba. Que uno tenía que sentarse. A las seis de la tarde. Para ver Betty la Fea. Hoy en día. Yo entro a Netflix. Y si quiero. Me vuelvo a los 50 capítulos. A un día. Entonces. Eso. Va transformando. El acceso. A la información. Que yo quiero tener. ¿Verdad? Entonces. Eso es parte. De nuestra. De nuestra vida. Algunos conceptos importantes. En el término. De. El cambio. Que se han hecho. Por ejemplo. Lo outsourcing. Que ya se los voy a explicar. El teletrabajo. El telestudio. Como están ustedes ahorita. Hace diez años. Era imposible. Pensar en telestudio. Tener. Si había. Telestudio. Pero no era algo tan común. Hoy en día. Ustedes tienen telestudio. Muchos están desde sus teléfonos. Y me están escuchando. Trabajo. En. Usos horarios distintos. Hay gente. Que aquí. Trabaja de madrugada. Porque está atendiendo una cuenta de. China. De Japón. ¿Verdad? Hay gente. Que entra muy temprano. Que a las cuatro de la mañana. Porque está atendiendo algún estado. Estados Unidos. Que es más temprano. Todo eso va cambiando. Todo eso va cambiando. Compañeros. Y cada vez es más común. Y el outsourcing. El outsourcing. Es cuando. Yo tengo una empresa. Específica. De algo. Y a mí me contratan. Esa empresa. Para que ofrezca el servicio. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que yo tengo una empresa. De seguridad. De guardas de seguridad. Mi empresa se especializa. En contratar guardas de seguridad. En que tengan permisos de seguridad. Que tengan toda la capacitación de seguridad. Entonces. ¿Qué es más fácil para una empresa? Digamos McDonald's. Contratar a un guarda de seguridad. Y capacitarlo. Y darle el arma. Y mantener un planillo. Y todo lo demás. O contratar a una empresa. Que se encargue la seguridad. De todos los McDonald's. Eso es outsourcing. Cuando yo contrato. Esa empresa de seguridad. Para que. Todos los McDonald's. Tengan sus guardas. Y la empresa de seguridad. Se especializa en eso. El outsourcing. Baja costos. Es más eficiente. Y trabaja muchísimo mejor. Porque es una empresa. Especializada. En eso. Y cada vez. Es más común. El outsourcing. Por ejemplo. Una fábrica. Como Adidas. Que antes fabricaba. Sus tenis. Desde cero. Hoy en día. Es con outsourcing. Hay gente. Que ya le lleva. Las suelas listas. Hay gente. Que ya tiene el hilo. Hay gente. Que ya tiene los cueros. Hay gente. Que ya tiene los diseños. De Adidas. Listas. Y ellos nada más. Simplemente agarran. Todos esos productos. Pup. Lo unifican. Y sacan una tenis. Eso es outsourcing. Cuando yo contrato. Otra empresa. Especializada. Para que trabaje por mí. Aquí hay muchísimas. Empresas de outsourcing. Por ejemplo. Está la de arquitectura. Con diseño. De ingeniería. Tecnologías de información. Y comunicación. TIC. Se llaman esas. Son todas estas empresas. Que dan información. Por ejemplo. Aquí hay ramificaciones. De Google. De Microsoft. De HP. Empresas dedicadas. A la tecnología. Hay empresas de animación. Que hay empresas. Muy buenas de animación. Turismo de salud. Como por ejemplo. Aquí. Mucha gente. Viene a. Tratarse. Temas de salud. Que son complicadas. Y que son muy caras. En los países. Por ejemplo. Dientes. Aquí hay mucha gente. Que no viene a pasear. Sino viene a. Arreglarse la boca. Mucha. 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 Mucha gente. ¿Verdad? Y trabajo audiovisual. Que cada vez. Ustedes bien. Como Costa Rica. Produce. Cosas audiovisuales. Que realmente. Son destacadas. ¿Verdad? Videos. Procesos multimedia. Etcétera. Etcétera. Factores. Que inciden. En las diferencias. Entre países. Ricos. Y pobres. ¿Por qué un país. Es más rico. Que otro. Bueno. Primero. Por la colonización. Externa. Es decir. Como ese país. Pasó a ser país. Perdón. Iba a mover la cámara. Y terminó moviendo. Todo lo que no tengo que mover. La deuda externa. ¿Qué tan endeudado. Está ese país. Costa Rica. Ni hablemos. ¿Verdad? ¿Qué dependencia. Tiene ese país. De la tecnología. Crea tecnología. Ese país. O no la crea. Tiene que comprarla toda. Elevado crecimiento demográfico. ¿Qué tanta gente. Nace en ese país. ¿Qué tanta gente. Puede atender. Ese país. Salud y educación deficientes. ¿Qué tan bueno es el sistema educativo? ¿Qué tan malo es? ¿Qué tan bueno es el sistema de salud de ese país? ¿Qué tan malo es? Aquí. Digamos. A lo que vamos viendo. Costa Rica está ahí. ¿Verdad? Entre. Regular. Bueno. Y muy bueno. Y algunos son deficientes. Pero aquí muy malo no hay. Aquí no hay cosas como en Zambia. O en Gambia. O perdón. En Zambia. O en. En República del Congo. O cosas así. ¿Verdad? Hay desigualdad. En intercambios comerciales. Por supuesto. Por supuesto. Usted no puede ir a negociar. Con un país grandote. Pretendiendo que le vayan a pagar. Lo que usted quiera. Y que ellos le van a vender. Al precio que usted quiere. No. Los temas de guerra. No hay una guerra mundial. Pero hay guerra por todo lado. ¿Verdad? Pero principalmente. En. En el. En Oriente. En el centro de. De Asia. Corrupción. E inestabilidad política. Eso es otra cosa. Que Costa Rica. Sí está. Gravemente afectada. Por la corrupción. ¿Verdad? Aquí la corrupción. Llega a todos los niveles. Del Estado. Y de la empresa privada. Es un país. Que tiene que trabajar muchísimo. En temas de corrupción. Muchísimo. 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 Y aquí vienen dos temas. La convergencia cultural. Y la divergencia cultural. La convergencia cultural es. Cómo se unen los planetas. En diferentes puntos. Por ejemplo. Las olimpiadas. Eso es convergencia cultural. Cuando varios países. Convergen en una zona sola. En una zona. En específico. Y ahí hay un intercambio cultural. Y la divergencia cultural. Es todo lo contrario. Cómo se separan los países. Entonces. Un ejemplo de convergencia cultural. Es. Las olimpiadas. Y un ejemplo. De divergencia cultural. Cómo se separan. Es. Es el muro que quería construir Donald Trump. Para separar Estados Unidos de México. Sí. Ok. Entonces. La globalización como tal. Se define como el proceso. Por el cual las economías. Mercados. Con el desarrollo de las tecnologías. De la comunicación. Adquieren una dimensión mundial. De modo que dependen cada vez. De los mercados externos. Y menos a la acción reguladora. De los gobiernos. Ya hay empresas transnacionales. Compañeros. Que no es que el país. Le pone los requisitos. Ellos ponen los requisitos. Para venir al país. Ocupa un terreno así. Que tiene que estar cerca aquí. Que tiene que hacer esto. Que tiene que tener alrededor esto. Otro. Y así. Que son las famosas zonas francas. ¿Verdad? Esas cosas gigantescas. Con ese montón de empresas. Ahí metidas. Ellos piden condiciones. Que tenga agua. Que tenga luz. Que tenga aire acondicionado. Que se le facilite todo. Para que esa empresa venga. Y traiga fuentes de empleo. Claro. Yo también lo haría. Si a mí viene HP. Y me dice que me va a ofrecer. 1500 puestos de trabajo. Yo le ofrezco todo. Para que esa empresa esté aquí. ¿Verdad? La convergencia cultural. Se basa en la dependencia. Que tenemos de un país a otro. ¿Verdad? Siempre hay desequilibrio económico. Siempre va a haber. Gente de países. Que tienen más dinero que otros. En una. En un largo plazo. Nos va a afectar. Económicamente. ¿Cuál es la influencia que tienen los medios en esto? Y hay un periodo. Como yo les decía. De transculturalización. Donde se cambian los hábitos de consumo. Por los que le sirven a los países más desarrollados. ¿Alguien me habló? ¿Alguien me iba a decir algo? Marco. ¿Me ibas a decir algo? No, no, profe. Perdón. Un dedazo. Ah, ok. Tranquilo. No hay problema. ¿Verdad? Cada vez hay una masificación de la cultura. Ustedes ven. Eso es muy fácil detectarlo. ¿Qué música escuchan los jóvenes hoy en día? ¿Reggaetón? Hay gente que no le gusta eso, ¿verdad? Este. Reggaetón. El reggaetón ya está por todos lados. Se escucha el reggaetón aquí. Como se escucha el reggaetón en Vietnam. ¿Verdad? Esa es masificación de la cultura. Utilización de medios de comunicación masiva. Redes sociales. Se promueve el estilo de vida. Se aspira al consumo. Compre, 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 compre. Las cosas ya están hechas para que se despedacen en un tiempo y usted tenga que comprarlas de nuevo. Identidades nacionales que se transforman con mayor rapidez. Y la lucha contra los problemas globales. Como por ejemplo la contaminación. La aplicación de los derechos humanos. Todo eso, ¿verdad? Todo lo que requiere atención global. El calentamiento global. Que es uno de los temas más importantes para la especie humana durante este siglo. Y está la divergencia cultural. ¿Cómo se separan esos caminos? ¿Cuáles son esas cosas que separan a la gente? ¿Cuáles son esas diferencias culturales que la gente no puede empatar? ¿Verdad? Entonces, para, por ejemplo, para nosotros, tradiciones y costumbres, aspectos religiosos, políticos, económicos y sociales, que nos hacen que se veamos diferente, tenemos formas diferentes de ver la vida. ¿Verdad? Los costarricenses vemos la vida de una forma distinta, como lo pueden ver los vecinos, nicaragüenses, guatemaltecos, salvadoreños. Lo vemos de una manera distinta. A como los ingleses pueden ver de manera muy distinta el estilo de vida que tienen los costarricenses. Entonces, cada quien se adapta a lo que tiene y cuál es su entorno y cuál es su contexto. Esas características se valoran desde las tradiciones, las costumbres locales, se valora el aporte cultural local. Algunos asumen con temor o miedo el aporte de los extranjeros, eso se llama xenofobia. O a veces está mal enfocado el discurso, que se convierte en un discurso nacionalista y xenófobo. Podemos llegar a casos extremos, como lo que ya vimos con el señor Adolfo Hitler y sus repercusiones a nivel global de lo que pasó en aquel tiempo. Y bueno, ese es el proceso de, a grandes rasgos y a grandes modos, del término de globalización. Ahorita vamos a pasar a ver un video, ya lo tengo por acá abierto. Este video es de Bully Magnus, que nos va a explicar un poquito más el término de globalización, para que ustedes lo puedan escuchar. Mientras tanto, voy a detener la clase grabada, porque no quiero tener problemas con derechos de autor. Entonces, aquí detenemos la clase grabada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!